Para nosotros es muy importante trabajar coordinadamente con todos los actores del ecosistema de Internet. Los gobiernos forman parte de ese sector de actores fundamentales que promueven las distintas políticas a nivel de cada una de las regiones y de los países que representamos. Bueno, quiero darle la oportunidad, la primera oportunidad a Nayret González para que nos haga una pequeña presentación de los avances y de las acciones que ha tomado el gobierno de la República de Panamá en función de la implementación de este protocolo de IPv6. Buenas tardes a todos. En la tarde de hoy les vamos a hablar un poco sobre cuál es la situación actual que tenemos en la República de Panamá en el sector gobierno para el despliegue de IPv6. Bueno, vamos a tener una pequeña agenda donde vamos a hablar sobre los antecedentes, la situación actual que tenemos en Panamá, los factores claves para la implementación, los miembros del comité que tenemos pronosticado para la implementación o el despliegue de IPv6 en Panamá y acciones a corto plazo. Bueno, de los antecedentes podemos hablar que esta iniciativa ha nacido de la resolución número 64 que se dio en la Asamblea Mundial de las Telecomunicaciones en Dubái del 20 al 29 de noviembre del 2012. En esta asamblea se les indicaba a todos los gobiernos o estados miembros y miembros del sector a elaborar iniciativas que pudieran fomentar el despliegue de IPv6 en la región. También que garantizaran y soportaran el despliegue de equipos que soportaran esta nueva versión del protocolo IP. Y a los miembros del sector elaborar políticas para fomentar la actualización de tecnologías en los sistemas. Luego de esta resolución, Panamá adoptó un plan o un borrador de plan de adopción. Los puntos básicos sobre esta adopción fueron objetivos, los alcances, escoger los principales actores para la implementación dentro de Panamá, realizar una fuerza de trabajo público y privada para esta implementación, la asignación de recursos en IPv6 y un plazo para esta implementación en la República. La situación actual, pues tenemos dos redes muy importantes que ya están preparadas para el despliegue de IPv6. La primera es la red de la Universidad Tecnológica de Panamá. También tenemos la red nacional multiservicios, que es la red encargada de darle los servicios de telecomunicaciones a las diferentes instituciones del Estado panameño. Estas redes ya están preparadas para poder hacer un despliegue dentro de IPv6. Contamos también con diferentes enlaces de IPv6. Actualmente tenemos uno en la oficina principal de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental en Panamá. Tenemos también los servidores para resolver la zona .pa o el cctld.pa que soportan IPv6. Y a la vez también en la zona .gob.pa, de la cual la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental mantiene la delegación. Contamos también con 46 entidades, incluyendo ISPs o usuarios finales, incluyendo AIG, UTP y el Interred o XP, que ya cuentan con recursos en IPv6. Dentro también de las asignaciones o actividades que tenemos o que hemos realizado dentro de Panamá, tenemos jornadas, hemos realizado diferentes jornadas teórico-prácticas para este despliegue. Hemos participado o somos parte de diferentes grupos de trabajos que llevan a la implementación de este nuevo protocolo. Bueno, no tan nuevo, pero tenemos que desplegarlo. Factores claves, pues como habíamos mencionado, necesitamos que las redes de los diferentes ISPs estén preparadas para soportar IPv6. Eso es un trabajo muy importante que tenemos que hacer dentro de la República. Tenemos que fomentar las políticas públicas. Estas políticas públicas las estamos llevando desde la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental con los miembros del comité. Más adelante vamos a ver quiénes son los miembros del comité o las diferentes instituciones que van a formar parte de este comité. Disponibilidad de contenido, software y aplicaciones. Parte del comité está incluida la parte educativa. Tenemos diferentes instituciones, universidades, institutos que nos ayudarán a fomentar la disponibilidad de estos contenidos. Otros factores principales para esta implementación, pues los concesionarios de servicios de internet y transporte, que son los ISPs de Panamá, los entes educativos superiores, universidades, las diferentes academias. Muy importante, todos los proveedores de contenidos que estén en los centros de datos o que sus contenidos estén alojados en IDC que estén en la República. Organismos internacionales, el apoyo a organismos internacionales relacionados con este desarrollo, también forman parte de los principales actores dentro de esta implementación. Los miembros del comité hemos buscado tener todos los actores importantes que van a ayudarnos a implementar o adoptar IPv6 en Panamá. Básicamente tenemos tres componentes principales que van a ser las entidades públicas relacionadas a IPv6, ahí tenemos al regulador, la Autoridad Nacional para los Servicios Públicos, AIG, Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, SENACIT, que es la Secretaría Nacional de Ciencias y Tecnología, y un componente muy importante para nosotros que es la Superintendencia de Bancos de Panamá. Entes educativos superiores, la Universidad Tecnológica de Panamá, el IDADE, que es el Instituto Nacional de Desarrollo Humano, y el IFARO. Dentro de un componente que consideramos hay organismos relacionados externos, están los IXPs, los diferentes administradores de dominio, vamos a tener entonces el XP, que es Interred, CAPATET, que es la Cámara Panameña de Tecnología, para ir incluyendo al sector privado dentro de esta iniciativa, NIC Panamá, por ser la institución a la cual se le ha delegado el Punto PAN, y PANDETEC, que también es un instituto que busca la forma de que en toda la sociedad panameña se haga un buen uso del Internet, y la Autoridad del Canal de Panamá. Incluimos también a la Autoridad del Canal de Panamá, porque son un componente muy importante dentro del país, tiene asignaciones directas del ACNI también para recursos de Internet. En este caso tienen IPv4, pero están próximos también a solicitar sus recursos en IPv6. Dentro de las acciones a corto plazo, pues la conformación del Comité para la Adopción de IPv6, con este comité lo que estamos buscando es que se cree un decreto ejecutivo que sea firmado por el Presidente de la República para adoptar el estándar o el protocolo dentro de Panamá. La inclusión de este tema dentro de las diferentes estrategias nacionales en el fomento de las TIC. Desarrollar contenidos en IPv6, tener acuerdos, firmar acuerdos con entes superiores de educación para cubrir las aplicaciones, también para capacitación a los diferentes personales. Hemos hecho diferentes encuestas y estadísticas y conocemos que hay falla de conocimiento en temas de redes y conectividad en IPv6, temas de seguridad, es muy importante los temas de seguridad para este nuevo protocolo, y el desarrollo de aplicaciones. Y muy importante, que es la parte que podemos hacer desde la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, a la cual tenemos todas las aristas, estamos incluyendo dentro de las especificaciones técnicas de la Red Nacional Multiservicios, el despliegue de IPv6. También estamos fomentando la exoneración de impuestos que sean por un tiempo limitado para la inclusión de nuevos equipos que estén relacionados con IPv6. Y estamos incluyendo en todas las compras del Estado IPv6 como un requisito en la compra pública. Nosotros desde la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental verificamos todos o brindamos una aprobación de todos los diferentes proyectos de tecnología a nivel del Estado y podemos entonces asegurarnos de esta manera que todos los equipos o todas las compras que se realicen de diferentes formas, capacitaciones, consultorías, disculpen, vayan relacionados al tema de IPv6. Y muy importante también fomentar el peering dentro de Panamá para IPv6 en el IXP. Actualmente todavía no estamos realizando peering IPv6, queremos que esto lo podamos lograrlo antes de que finalice este año porque para el desarrollo o la implementación de la nueva versión de la Red Nacional Multiservicios para nosotros es muy importante ya poder contar con un peering en IPv6. La Red Nacional Multiservicios actualmente está compuesta por, tenemos dos proveedores de servicios de comunicaciones y necesitamos pues que estos dos proveedores que son los que tenemos actualmente ya puedan estar haciendo peering en IPv6 para el despliegue. Otras acciones a corto plazo dentro de la Red Nacional Multiservicios nosotros les brindamos a las instituciones conectividad a través de una red privada entre una y otra institución. Otro componente importante dentro de la Red Nacional Multiservicios es la nube computacional gubernamental. Es un proyecto hermano dentro de la red y básicamente lo que busca la nube computacional gubernamental es brindarle a las diferentes instituciones del Estado la infraestructura como servicio. Ahí las diferentes instituciones pueden tener sus servidores ya sea de correo, de páginas web y lo que queremos entonces es seguir proporcionándole esta infraestructura para que estos nuevos servidores o estos servicios ya puedan ser publicados en IPv6. La comunicación a través de datos para que los contenidos que se tengan que realizar los puedan llevar desde las diferentes oficinas principales de las instituciones hasta los centros de datos y luego desde los centros de datos poder hacer la publicación utilizando IPv6. Nosotros dentro de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental tenemos otros proyectos transversales como Panamá en Línea. Panamá en Línea lo que busca también es comunicación entre las diferentes instituciones y es un solo punto de acceso con la ciudadanía. Las instituciones se comunican entre sus bases de datos dentro de la red de datos de la multiservicio y es un solo punto de comunicación para el Estado como una única institución con los ciudadanos. Entonces, también queremos que Panamá en Línea lo podamos llevar todo IPv6. Otros puntos importantes que queremos también es la página de Visit Panamá que es la página de turismo es la página que se utiliza para dar a conocer a Panamá poder llevarla también a IPv6. El despliegue actual que tenemos en la Red Nacional Multiservicios lo vamos a presentar a continuación. Al fomentar IPv6 a través de la Red Nacional Multiservicios pues básicamente podemos cubrir el país en toda su extensión. Tengo que pasar la pantalla. Muy bien. Bueno, aquí está. Esto es la República de Panamá. Tenemos georreferenciados todos los sitios de las diferentes instituciones que conforman la Red Nacional Multiservicios. Están aquí, son los dos puntos que vemos en naranja y en amarillo. Estos son los puntos por los cuales nosotros podríamos implementar IPv6. En estos diferentes puntos son instituciones con sus oficinas principales o cada una de sus regionales. Dentro de la Red Nacional Multiservicios nosotros le proporcionamos a cada uno de estos puntos una salida directa a Internet y también le proporcionamos a través de la red de datos una comunicación entre las diferentes instituciones y sus servidores que están en los diferentes IEDC que tenemos dentro de la Red Nacional Multiservicios. Entonces, utilizando esta red o la infraestructura que ya está desplegada dentro de la red podremos entonces hacer un buen despliegue de IPv6 en la República de Panamá. Cualquiera consulta a la orden. Gracias. Muchísimas gracias, Nairet. Esto interesante. Ok. Quiero darle la oportunidad en esta ocasión a nuestros hermanos de Costa Rica a través de Rosa Zúñiga para que nos haga la presentación de parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Buenas tardes a todos. Primero que todo, muchísimas gracias a LACNIC por habernos invitado a compartir las experiencias de Costa Rica en este proceso de transición a IPv6. Este es un proceso que nosotros hemos llevado a lo largo de los años. De hecho, empezamos a incursionar en este tema en el 2011. Y, bueno, una de las preguntas fundamentales que nos hicimos en ese entonces es si es necesario realmente emitir políticas públicas para promover la adopción de IPv6. Entonces, lo que nos encontramos en ese momento fue que por un tema histórico en ese año, justamente en febrero del 2011, IANA anunció el agotamiento del stock central de direcciones IPv4. de hecho, en la región en junio del 2014 se dio el agotamiento de las direcciones IPv4 para la región de América Latina y el Caribe. En ese momento, en el 2011, de hecho, las estadísticas estaban proyectadas para que el agotamiento se diera en marzo de ese año, en marzo del 2014, muy atinadas las estadísticas. También teníamos otro tema que es que los organismos internacionales habían emitido recomendaciones para que gobiernos elaboraran políticas públicas y promovieran la transición de IPv6. Entre ellas, tenemos organismos tales como CITEL, UIT, CEPAL, a través del programa ELAC, entre otros. Y un elemento muy importante es el caso de Costa Rica. Por ejemplo, para nosotros, desde la apertura del sector de telecomunicaciones, hemos experimentado un crecimiento vertiginoso en el número de usuarios de Internet. Para ilustrarles, por ejemplo, en el caso de usuarios de Internet, en el caso de la penetración de Internet móvil, tenemos que desde el 2010 al 2015 pasamos de una penetración del 13% de conexiones de Internet al 100%. Eso es un crecimiento rápido, teniendo en cuenta que hemos tenido un mercado recientemente abierto en la apertura. y un crecimiento para lo que es el Internet fijo pasando del 8.4% al 11.53% en Internet fijo. Eso nos da un poco la idea de cuánto ha crecido el mercado de telecomunicaciones en los últimos años en Costa Rica y que requerimos para el crecimiento de Internet en la versión 6. Un poco para comentarles las acciones que hemos promovido desde el gobierno de Costa Rica para la adopción del protocolo. Por ejemplo, empezamos con la elaboración de informes del estado de hiperversión 6. Estos estudios los hemos realizado tipo diagnóstico a lo largo de los años, desde el 2012, perdón, desde el 2011 a la actualidad y nos hemos dado cuenta de algunos aspectos interesantes. Por ejemplo, el caso del despliegue de hiperversión 6 no se consideraba una prioridad y esto es un elemento que ha estado a lo largo de los años y lo hemos consultado a través de encuestas. Un tema interesante y que está ligado al tema de prioridad es que el personal técnico no contaba con las capacidades para configurar equipos en hiperversión 6 y en general no tenían formación técnica. Entonces, creemos que un aspecto fundamental es la capacitación, pues si no conocemos el protocolo, si no sabemos cómo funciona, claramente no va a estar dentro de nuestras prioridades. Otro tema fundamental es que pocas entidades contaban con un plan de implementación y algunos proveedores de internet, no todos, estaban preparados para brindar servicios. Sí tenemos el caso que algunos proveedores de servicios sí tienen soporte de hiperversión 6 y de hecho lo brindan a nivel empresarial. Otro aspecto fundamental que nos dimos cuenta en estos informes es que una cantidad reducida de empresas y en general instituciones públicas y usuarios no solicitan expresamente el soporte para este protocolo. A partir de ese conocimiento que tenemos del sector en general hemos impulsado otras acciones que les estaré comentando ahorita, se las estaré listando y más adelante les entraré en detalle con cada una de ellas. Por ejemplo, la coordinación del proceso de implementación se ha llevado desde el ministerio y en este proceso de coordinación hemos organizado jornadas de capacitación y hemos desarrollado campañas informativas. También hemos emitido alineamientos gubernamentales y políticas públicas para promoción del protocolo. Otro aspecto fundamental es la colaboración técnica con organismos internacionales. Entonces, en ese caso el tema de hiperversión 6 lo estamos promoviendo en la región de Centroamérica a través de Comtelca. Ese es un tema que junto con César que nos ha colaborado en el ACNIC y digamos este tema lo estamos llevando a foros como por ejemplo Comtelca para que este sea una prioridad también de la región no sólo del país sino de la región centroamericana. También hemos realizado el monitoreo y avance de la implementación del país. Para entrar en detalle de las acciones que hemos estado realizando por ejemplo es la capacitación a los funcionarios públicos del sector. Entonces, ¿qué hemos hecho? Bueno, una primera parte realizamos una alianza con el INA, el Instituto Nacional de Aprendizaje de Costa Rica en el que pedimos que dieran cursos de hiperversión 6. En la primera parte hicimos capacitación para formar a los formadores de hiperversión 6 que recibieron capacitación con expertos internacionales y también con expertos de la Academia Nacional de Ciencias NIC Costa Rica. La segunda parte en las jornadas de capacitación fue ya la implementación como tal de las jornadas que vienen siguiendo desde el año 2011 y a la fecha contamos más de 200 funcionarios capacitados, a esto me refiero funcionarios del sector público costarricense pero también hemos organizado capacitaciones especiales para operadores y proveedores del sector de telecomunicaciones. Para contarles un poco de las jornadas es una jornada de capacitación de una duración de 100 horas que se completan en dos módulos uno introductorio que es de hiperversión 6 de los fundamentos y el otro que es de configuración y enrutamientos ya más para adquirir las destrezas de configuración de equipos. Otro de los aspectos que hemos desarrollado en Costa Rica para la transición a hiperversión 6 ha sido la emisión de una directriz esta directriz la 049 se puede rescatar en tres puntos fundamentales por ejemplo el soporte de hiperversión 6 en el que nosotros como gobierno instamos a las instituciones a los jerarcas de las entidades tanto del sector público centralizado llámese gobierno ministerios del gobierno central y el sector descentralizado para que tomen las acciones medidas perdón para que tomen las acciones que estimen convenientes y que se brinde el soporte de hiperversión 6 dentro de las medidas que recomendamos para la implementación de hiperversión 6 son tres aspectos fundamentales como por ejemplo la elaboración de un plan de implementación llevar a cabo un inventario del hardware y software que no soporta hiperversión 6 y este componente es fundamental para tener una idea de qué es lo que deberíamos incluir en nuestro plan de compras como prioridad si es en el caso que nosotros necesitáramos la sustitución de hardware y software que no soporte hiperversión 6 también dentro de la directriz establecimos una fecha límite y bueno esta la la establecimos en 30 de junio del 2015 nosotros pusimos una fecha porque vamos a ver en el sector público costarricense es fundamental el que tengamos una planificación con anterioridad de hecho las compras públicas en Costa Rica los planes se proyectan un año antes entonces es necesario tener considerar qué aspectos se deben de comprar un año anterior para hacer la sustitución de equipos y necesitábamos poner una fecha ya que sabemos que por ejemplo el sector público no se mueve con la celeridad con la que se mueven los organismos privados por eso es el establecer una fecha como límite esta la establecimos en 30 de junio de 2015 y voy a mostrarles un poco de los resultados de la evaluación de cumplimiento de esta directriz en un paso inicial por ejemplo ejecutamos un programa de consultas automáticas para verificar si el sitio web principal de las instituciones públicas portaba IP versión 6 entonces de esta evaluación encontramos que el 22% considerando ministerios de gobierno cumplían con esta medida también realizamos una encuesta a 102 instituciones públicas del sector con una completación del 90% de la encuesta y le consultamos lo siguiente por ejemplo necesitábamos saber les preguntamos qué proporción de instituciones han ejecutado disposiciones de la directriz un 45% nos respondió que sí que efectivamente ha desarrollado acciones y un 55% no las han considerado a ese 55% les preguntamos también es por qué no lo han implementado bueno de las respuestas obtuvimos datos muy interesantes por ejemplo un 56.9% nos mencionaron que existían limitaciones de presupuesto que no han posibilitado al realizar la implementación y este aspecto es fundamental porque si bien es cierto desde hace años gran cantidad de equipos soportan IP versión 6 tenemos que tener en cuenta que los servicios de las instituciones públicas tercerizan estos servicios entonces aunque los equipos puedan soportar IP versión 6 los servicios de redes y la configuración de equipos en las instituciones públicas es un servicio que se compra y es uno de los aspectos que nosotros consideramos que es trascendental en este aspecto también nos indicaron un 15% aproximadamente que no lo consideran una prioridad institucional de hecho ese es un tema que nosotros como ministerio tenemos que seguir trabajando para reducir ese porcentaje y también otro aspecto interesante es que muchos nos contestaron el 21.6% que no conocían la directriz también consultamos sobre la proporción de instituciones que poseen un inventario del hardware y software que no es compatible con IP versión 6 esto un poco siguiendo los lineamientos de la directriz nos respondieron un 38% que sí y efectivamente un 62% que no también un dato que nos parece que es un avance y que es muy importante es si las instituciones han establecido como requisito el soporte para IP versión 6 para adquirir hardware y software de esto nos parece interesante que la mayoría en este caso un 59% si ya lo han considerado y si lo establecen como requisito y un 41% no lo ha hecho también consultamos si contaban con un plan de implementación y en este caso el 88% nos contestó que no aunque pese que se están ejecutando acciones estas no las están consolidando con un plan también del porcentaje que nos respondió que sí que se han implementado les consultamos dónde dónde en general se ha implementado o se ha habilitado IP versión 6 entonces por ejemplo encontramos datos interesantes que en la red interna de la institución habilitan en su mayoría el 36.4% IP versión 6 otro aspecto fundamental lo consultamos en la página web institucional que fue uno de los aspectos que nos parece interesante es un 27.3% nos contestó que sí y un 27.3% que este también es un tema es un reto para nosotros trabajarlo que no se ha iniciado la fase de despliegue sobre el nivel de conocimiento del protocolo IP versión 6 y era lo que les comentaba anteriormente de la necesidad que haya formación y capacitación en este aspecto consultamos el nivel de conocimiento ya que habríamos ya que en ocasiones anteriores habíamos brindado la capacitación queríamos saber cuánto hemos avanzado en este aspecto en este caso nos respondieron un 32.6% que tienen un conocimiento intermedio esto quiere decir que tienen al menos una capacitación de 100 horas en este tema otro aspecto fundamental aparte de un lineamiento gubernamental es incluir el tema de IP versión 6 en las políticas públicas por ejemplo el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones que es el marco de orientación general del sector de las telecomunicaciones en Costa Rica y de hecho es la política la política pública más importante de Costa Rica de telecomunicaciones incluyó este tema de IP versión 6 como una de sus prioridades en su gobierno el plan en general se estructura en tres pilares fundamentales inclusión digital gobierno electrónico transparente y economía digital sobre este último pilar es cuando nosotros incluimos el tema como un factor habilitador para el crecimiento de internet y ese crecimiento de internet se traduce también con un apoyo hacia la promoción de IP versión 6 de las políticas que incluimos incluimos dos por ejemplo el programa 22 impulsa la adopción del protocolo a través de una meta en este caso nos propusimos un equipo focalizado en los ministerios del gobierno central por ejemplo la meta en este caso es 18 ministerios con IP versión 6 implementaron sus servicios disponibles al público eso qué quiere decir que nosotros como gobierno nos hemos trazado la meta de que en los trámites de gobierno los servicios que brinda sean de consultas en línea y en general pago de impuestos o en general cualquier retrámite que tenga que ver con gobierno sea habilitado si el servicio se ofrece a través de la versión 4 se ofrezca a través de la versión 6 del protocolo un tema similar es la meta ya un poco a más largo plazo una meta en 2019 y es ir habilitando ahora sí cuando ofrecemos los servicios al público en general es ir habilitando nuestras redes internas en las instituciones en IP versión 6 eso es como para comentarle un poco de las acciones que hemos realizado y tenemos grandes retos y pasos a seguir que básicamente yo los resumiría en tres aspectos fundamentales continuar capacitando al personal técnico tanto presencial y virtual y esto es porque las jornadas de capacitación consideramos que han sido un éxito tenemos en cuenta que tenemos demanda importante de este curso en general de la formación y son las mismas instituciones las que nos piden habilitar estos cursos también un aspecto fundamental y creo que estamos en línea con LACNIC es el acercamiento con los proveedores de servicios de telecomunicaciones si bien hemos desarrollado acciones del lado de la demanda por ejemplo promoviendo que se habilite IP versión 6 en las instituciones públicas sabemos que también tenemos que trabajar un poco en lo que es la oferta y que los proveedores de servicios de telecomunicaciones puedan efectivamente brindar los servicios al público en general y por supuesto deberíamos continuar con la ejecución y monitoreo de las metas consignadas en el PNDT las mismas que les mostré anteriormente en este proceso hemos aprendido muchos aspectos por ejemplo como lecciones aprendidas es que este proceso ha sido arduo el proceso de coordinación requiere un gran esfuerzo en términos de recurso humano y tiempo ¿qué quiere decir esto? bueno como un caso de experiencia es que desde que nosotros nos planteamos la directriz en el 2011 esta se formuló en el 2011 perdón y nosotros la fuimos publicando en el diario oficial La Gaceta en el 2013 o sea pasaron dos años para que este esfuerzo pudiera haberse reflejado en un lineamiento gubernamental a pesar de la importancia de IPv6 algunas instituciones requieren un lineamiento gubernamental ¿eso qué quiere decir? para establecerlo como prioridad las instituciones y en general los actores requieren que haya una guía o que el ente rector en este caso el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones establezca una prioridad y que pueda habilitar a los interesados en dar soporte de IPv6 también creemos que las políticas públicas contribuyen a la adopción de IPv6 sin embargo no es la única acción y aquí es fundamental emprender lo que es un acompañamiento continuo ¿qué quiere decir esto? bueno que más que formar necesitamos acompañar a las instituciones para que realmente los implementes hacer monitoreos ejecuciones y seguimientos de las metas también consideramos importante contar con un espacio virtual de diálogo donde el personal técnico pueda intercambiar información y experiencias de hecho derivado de este proceso habilitamos lo que fue un foro TIC es una lista en general es una lista de correos donde están inscritos más de 350 funcionarios del sector público costarricense y comparten experiencias en general de tecnologías de la información y de implementación de IPv6 de hecho con la información que nos brindaban los exponentes en la mañana me pareció interesante ver que en Costa Rica los cursos virtuales que ofrece el ACNI nosotros figuramos como uno de los países que más demanda tiene y esto se debe también a que los cursos en este foro los difundimos y también tratamos de que no sólo en las capacitaciones quedamos nosotros presenciales sino también virtuales para aquellas personas que no se puedan desplazar desde el gran área metropolitana que es el centro de nuestro país entonces nos parece fundamental que no sólo hayan cursos presenciales sino también que exista formación virtual en este tema para avanzar con el proceso de adopción es fundamental contar con el apoyo de altas autoridades y esto fue un proceso que nosotros hemos tratado de casi que es un proceso de evangelización no necesariamente los tomadores de decisiones tienen formación técnica y conocen de este aspecto tal cual como no lo conocen no lo consideran una prioridad entonces este trabajo es fundamental y ha sido un tema que nosotros hemos venido difundiendo para que el IPv6 sea un tema importante por lo menos para nuestro país y promoverlo en la región otro de los aspectos que consideramos importantes es que a pesar de que existe un proceso de formación no todos los funcionarios que se capacitan en IPv6 llegan y directamente realizan la implementación y este proceso ha sido un poco lento pero si sabemos y bueno las estadísticas nos muestran que hemos avanzado un poco esto es un poco de las experiencias de Costa Rica y es digamos lo que tengo como para compartir con ustedes en la mesa y por supuesto abierta cualquier consulta muchas gracias Muchísimas gracias Rosa por tu presentación me quedo con algunos apuntes interesantes de ambas presentaciones quiero hacerles dos preguntas breves y luego abro el micrófono para que los participantes que deseen así lo realicen agradecen sus preguntas respectivas Nairet en el caso de Panamá nos llama la atención mucho que hablas de un comité de implementación basado en un proceso de botón open donde por lo general digamos así se incluyen a todas las partes interesadas en estas discusiones en este caso la IG está contemplando un proceso participativo incluyendo inclusive a la sociedad civil nos puedes hablar un poquito más en detalle sobre el comité gracias César bueno el objetivo del comité como lo mencionas es incluir a diferentes entes ya sean privados o del gobierno y también organismos internacionales para promover el despliegue que nos permite crear este comité interdisciplinario pues básicamente tomar las experiencias el conocimiento de cada una de estas partes también nos permite dividir las responsabilidades porque claro el comité va a tener asignaciones para poder completar esta tarea del despliegue dentro de la república de Panamá ese es el objetivo principal porque queremos crear ese comité si entiendo yo que Costa Rica Zúñiga ustedes han coordinado acciones con distintas entidades también cuáles han sido los retos más relevantes sé que hablaste sobre lecciones aprendidas dentro de tu presentación sin embargo si nos puedes dar algunos algunos elementos para los que forman parte de los gobiernos que están presentes cuáles han sido los pasos más difíciles de parte de Costa Rica coordinar todas estas acciones muchas gracias César bueno un poco de los retos como yo les comentaba anteriormente es las instituciones públicas y el tema más que todo de lo que es el gasto público los fondos que se tienen que dedicar para realizar esta implementación lo he señalado anteriormente y me parece súper importante el tema de que IPv6 pese a que todo el mundo sabe que es importante no lo consideran la prioridad esto parece una paradoja pero ciertamente es un tema que claro que es un proceso que ha bien lo ha realizado LACNIC de evangelizar la adopción al protocolo IPv6 y que es algo muy necesario eso como dentro de uno de los retos también también tenemos por lo menos yo podría mencionar como un caso personal es que los tomadores de decisión no lo consideran prioridad entonces en ese caso seguiremos trabajando para hacer efectivo la adopción de IPv6 y acelerar perdón este proceso los comentarios de Rosa es muy importante al final creo que estamos entre la parte técnica y los tomadores de decisiones y es la parte que nos toca apoyar mucho más y darle entender a los tomadores de decisiones realmente la importancia de definitivamente desplegar ya IPv6 en nuestros países gracias quisiera abrir el micrófono para los interesados que quieran aportar alguna observación o hacer algunas preguntas a los panelistas adelante Mariela se escucha ahora sí buenas tardes tenemos algunos comentarios del salón de chat y algunas preguntas también para los panelistas si estás de acuerdo César se las hacemos llegar ahora bueno les transmito las preguntas y los comentarios de la sala de chat primero tenemos a Alejandro Cruz de la UNAM de México que quiere hacer llegar a las felicitaciones a Panamá y destaca que no es fácil poder implementar IPv6 y se trata de un esfuerzo que se logrará con el apoyo de recursos sobre todo humanos y también Manuel Quintero de Panamá destaca las presentaciones que ambas hicieron y Francisco Baigorri de Argentina hace una pregunta que dice ¿qué rol cumple el sector académico en el despliegue de IPv6 específicamente en Costa Rica? Bueno muchas gracias por la pregunta sí de hecho nos parece interesante el que la academia se interese sobre la promoción de IPv6 nosotros hemos tenido acercamiento con universidades para promover este protocolo si bien es cierto la directriz promueve a instituciones del sector público estas se centralizan también en entes que no sólo incluyen los ministerios de gobierno central o otras instituciones adscritas el sector público costarricense incluye las universidades las universidades estatales y sobre todo la promoción de estos entonces la directriz también está dirigida hacia ellos y ellos tienen una labor fundamental nosotros hemos tenido acercamientos en general y hemos tenido reuniones para tratar este tema y promoverlo si gracias hacemos un paréntesis breve nuestro director del directorio tiene que hacer un anuncio siendo las 15 horas del día 13 de mayo de 2016 se abre la primera convocatoria de la asamblea ordinaria de socios del registro de direcciones de internet para América Latina y Caribe LACNIC convocada por el directorio con fecha 22 de marzo de 2016 habiendo sido comunicada la presente convocatoria por circular remitida a los socios con 30 días de anticipación el 1 de abril de 2016 no estando presentes la mayoría absoluta de socios del LACNIC no existe quórum para sesionar por lo que se pospone la asamblea para la segunda convocatoria a las 15 y 30 horas hola buenas tardes queríamos recordar a todos los miembros asociados del LACNIC que estén en sala y no tengan aún el material y la acreditación para poder votar en la asamblea que pasen a retirarlo ahora en el break es importante que lo tengan para ingresar a la sala una vez que estén aquí adentro ya no pueden ir a buscarlo gracias si alguien tiene alguna otra pregunta algún comentario adelante son bueno mi nombre es Julián Donashevich de LACNIC Argentina son dos preguntas generales una tiene que ver con la incorporación en en los procesos licitatorios o procesos de compra para definir que los proveedores de servicios de internet tengan que tener IPv6 nativo o sea que sea una condición justamente es parte a mi entender de la promoción y la otra pregunta es la integración de todo este proyecto de crecimiento de IPv6 con la generación de contenidos en el área de gobierno y la creación de servicios de gobierno que de alguna forma también promueva la necesidad de conectarse a las redes de gobierno bueno para el proceso de licitación dentro de la red nacional de multiservicios la red ya es una red que está desplegada ya tiene infraestructura a nivel de Panamá lo que estamos incluyendo en el proceso de licitación es que esta infraestructura que al final utilizamos la infraestructura de ISP en Panamá ya tenga implementado IPv6 es lo que estamos buscando en esa licitación y básicamente las especificaciones técnicas para ese componente están detallados de los temas que tenemos no queremos que sea solamente IPv6 nativo podemos trabajar con dual stack pero es lo que queremos dentro de la red nacional de multiservicios como comenté anteriormente nosotros a cada uno de los puntitos que vimos marcados o referenciados nosotros le proporcionamos internet AIG tiene una asignación tanto de recursos en IPv4 como IPv6 entonces el objetivo es que a través de ese enlace de comunicaciones puedan navegar en internet y también entonces como comentaba un punto muy importante porque nosotros estamos haciendo importante en Panamá es el uso de la nube computacional gubernamental entonces también en la parte de datos poder comunicarnos a IPv6 para que esas publicaciones o la comunicación hasta de esos servidores pueda darse en IPv6 y luego entonces esos servidores poder hacer esa publicación ahí la segunda pregunta ¿me la puedes repetir? la parte de contenidos o sea la cuestión es si uno puede integrar el desarrollo de la red IPv6 con una gran cantidad de contenidos de gobierno o servicios de gobierno hacia la sociedad civil eso digamos justamente va a tratar de promover que la gente o que toda la red sea IPv6 para que puedan acceder a esos servicios un poco para contestar de tus preguntas en el caso de Costa Rica me parece muy atinada tu pregunta en el caso de los procesos licitatorios nosotros bueno perdón las instituciones como iniciativa hacen el requieren del soporte IPv6 y lo establecen en sus contratos ahora bien nosotros tenemos un proceso que lo estamos trabajando que es crear unas guías de cómo se debería eso traducir en los procesos de contratación administrativa entonces nosotros tenemos un reto importante en crear las herramientas y darle las herramientas a las instituciones para que efectivamente en los procesos de licitación se incluyan ya se están haciendo sin embargo nosotros no contamos o todavía de hecho estamos trabajando en ese proceso de dar los lineamientos generales de cómo se tiene que hacer ya para materializar este reto ahora bien el tema de contenidos que mencionabas dentro del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones tenemos el Departamento de Gobierno Electrónico y justamente estamos trabajando con ellos de la mano en el proceso en este proceso para que también contenidos y los trámites que tengan que ver con gobierno den soporte IPv6 entonces en esa línea nosotros estamos trabajando y claramente de tus consultas es un proceso que vamos a seguir y que nosotros ya lo hemos considerado y que estaremos próximamente anunciándoles un poco de lo que es en estos avances de estos dos temas adelante hola hola ahí va tenemos otra pregunta de la sala de chat Alejandro Cruz de la UNAM de México para Rosa Zuñiga señala qué pregunta qué sigue ahora después de haber realizado tan arduo trabajo cuáles son los próximos pasos muchas gracias como también lo mencioné en la presentación de nuestros pasos a seguir es que nosotros con el gobierno de Costa Rica hemos generado acciones del lado de la demanda eso quiere decir que en las instituciones públicas estamos generando acciones para que le demanden a los proveedores de servicios de telecomunicaciones es el soporte IPv6 sin embargo una de las acciones importantes es trabajar con los operadores de servicios de telecomunicaciones más de cerca en ese caso es un proceso de acompañamiento de hecho ya hemos tenido conversaciones y reuniones en general con el proveedor incumbente del país ellos ya tienen un plan de implementación que lo están desplegando y bueno ya brindan el soporte de IPv6 a nivel empresarial pero queremos que el soporte sea para todos los usuarios no solo a nivel empresarial entonces trabajar de la mano con los operadores es muy importante este proceso del acompañamiento no quiere decir o por lo menos no es un objetivo que tiene el gobierno de Costa Rica de imponer la adopción de IPv6 más bien es un proceso que queremos que sea de convencimiento de que conozcan y tengan entendido que IPv6 es un proceso importante más no imponerlo pues no es el objetivo imponerlo como un lineamiento sino más bien conversarlo y saber que ese es el camino para garantizar el crecimiento de internet Muchísimas gracias quiero felicitar a los gobiernos que han tomado la iniciativa en la promoción del despliegue de este protocolo y exhortar a aquellos gobiernos que están en el proceso de orientar y promover este tipo de acciones a nivel de sus países no me queda más que pedirle un fuerte aplauso a nuestros panelistas y muchísimas gracias aplausos 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 y